¡Suscríbete al canal! Durante los días 3 y 4 de noviembre, México se convirtió en el país con más reproducciones del soundtrack de la película, con un aumento superior al 382%. Se comparó los estrellas del domingo 4 de noviembre con los estrellas del domingo anterior. Las reproducciones del catálogo de la banda también ascendieron un 193 en la semana previa al estreno de la película, lo que convierte al país en el segundo con más escuchas de Queen en Spotify. Y la Ciudad de México es la ciudad con más escuchas, con una cifra de 891.032 personas. La producción basada en la vida de Freddie Mercury, es una película biográfica sobre el cantante y el grupo de Rock Queen, conformado también por Brian, Roger y Hon, en la que se muestra, el camino de la agrupación para convertirse en un símbolo del rock clásico con temas como Bohemian Rhapsody, War of the Champions, Where Will Rock We Want to Break Free. A pocos días de su estreno en salas, las reproducciones del soundtrack original de la película en Spotify, se incrementó mundialmente un 322%, mientras el catálogo de música de Queen aumentó un 156% en reproducciones dentro de la plataforma. Además, el éxito Bohemian Rhapsody, nombre que lleva el filme, se elevó un 137%, de acuerdo a un comunicado. Spotify lanzó una convocatoria para los fans de la banda, quienes podrán participar para ganar una tornamesa y disfrutar lo mejor de Queen. Las instrucciones se encuentran en el Twitter oficial de la plataforma, ONG. Anne Hathaway subió de peso y envió un poderoso mensaje en sus redes ONG. Fotos, así se vivió la millonaria boda de Serena Williams. ¡Suscríbete al canal!